Me da muchísimo gusto presentarle a Jesús Toala, para los que no lo conocen o se han olvidado de su trayectoria. Es expresado de la discapacidad física de la Universidad Autónoma de Senadoa y también es ex alumno de nuestra Escuela de Regano de Astrofísica. ¿De qué año fue? 2005. Entonces, después de esto, puso la maestría en astrofísica aquí en Eliría, donde trabajó conmigo en simulaciones numéricas de las nebulosas alrededor de las estrellas masivas proporcionadas. Después realizó su doctorado en el Instituto de Astrofísica en Andalucía, en Granada, España, donde su trabajo se enfocó más en las nebulosas planetarias y las espejas de baja masa evolucionales. Y su director de tesis allá fue Martín Guerrero, quien lo introdujo al mundo de las observaciones. Posteriormente realizó dos estancias postdoctorales, una en Granada y la otra en Asia, en Taiwán, donde trabajó con Yohuang Chun. Regresó a México en 2017, cuando fue contratado por el Tosofus aquí en Eliría. Entonces, Jesús, a pesar de sus inicios en la parte teórica de simulaciones numéricas, se ha convertido en experto, sobre todo en la parte internacional de las nebulosas y el medio circunestelar alrededor de estrellas evolucionadas de masa alta y baja. Y las observaciones que utiliza el FAM desde radiofrecuencias hasta radiofrecuencias. Tiene un gran número de colaboradores, tanto en México como en el extranjero, y una tasa de publicaciones muy impresionante. En 2020 ganó una cátedra Marcos Moczynski, de la fundación que lleva el mismo nombre. Y este año recibió apoyo del programa Centro de Severo Ochoa para investigadores visitantes en España. Y con ese dinero pudo llevar a todo su grupo a España este verano. Y son muy fáciles de identificar, son los jóvenes que siempre han sido considerados liberales. Hoy nos va a hablar sobre un trabajo reciente acerca del fenómeno Wolf-Rayet en estrellas de diferentes masas. Muchas gracias, Ben. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Sí, les quiero hablar de este trabajo que en particular salió como una necesidad. El año pasado tuvimos el Congreso de Estrellas Wolf-Rayet, que lo organizamos aquí en Morelia. Y cuando me tocaba a mí planear qué charla iba a dar, me di cuenta que nadie estaba hablando de estrellas de baja masa que son estrellas Wolf-Rayet. Y entonces, una semana antes, cambié mi charla y empecé a ver qué podía hacer. Y eso resultó en este artículo del cual les voy a hablar. Pues, esta charla la dividí así, ¿por qué estoy interesado en estrellas Wolf-Rayet? Les voy a hablar un poco de los previos análisis que hay de estrellas Wolf-Rayet, que son estrellas masivas. Y luego, ¿qué pueden hacer las estrellas de baja masa por las estrellas masivas? Bueno, una estrella Wolf-Rayet, son estrellas que no tienen hidrógeno. Son las estrellas con los vientos más potentes de todas las estrellas. Se cree, o se acepta, que son los descendientes de las estrellas más masivas en el universo. Y entonces, generan estas, como tienen vientos muy potentes y tasas de baja masa durante toda su evolución, generan estas nebulosas, que llamamos nebulosas Wolf-Rayet. Los espectros de estas estrellas se ven de esta manera, con líneas extremadamente muy anchas, y es por la alta tasa de pérdida de masa y alta velocidad que tienen. Entonces, esto solo es un ejemplo. Esa es la estrella Wolf-Rayet 134, es esta estrella que está aquí, que ha generado este cascarón, pareciera como fuegos artificiales. Esta estrella está a una distancia casi de 2 kiloparsecs, y ha generado este cascarón de casi 8 parsecs, ¿no? Entonces, una sola estrella es capaz de producir estas cavidades muy grandes en el medio interestelar. O sea, que cuando las encontramos en grupos, en regiones de formación estelar, pues su contribución es, pues, enorme, ¿no? Entonces, ¿por qué son importantes? Son las estrellas, como ya les dije, con los vientos más fuertes. Tienen un impacto muy considerable en el medio interestelar, hasta en la evolución de galaxias tipo Star Wars. Al estudiarlas, como evolucionan muy rápido, nos dan pistas sobre cómo es la evolución de las estrellas muy masivas en el universo. Y, pues, también llaman mucho la atención a la gente que hace fenómenos de altas energías, porque se cree que son los que producen los grubles de larga duración. Entonces, hay por lo menos dos escenarios que se han propuesto en la literatura de cómo se forma una estrella masiva tipo Wolf-Rayet. Uno de ellos es el escenario de Conti, que fue propuesto a finales de los 70s, en los 80s, en donde empezamos con una estrella tipo O, que son masivas, y cuando evolucionan se convierten en gigantes rojas, o LVs, o amarillas supergigantes, o a lo mejor pasan por las tres etapas. Lo importante aquí es que tienen tasas de pérdida de masa muy altas, con vientos muy lentos. Entonces, lo que hace es que la estrella se pela, y nos queda el núcleo de la estrella, el núcleo central, pobre en hidrógeno, y muy caliente. Entonces, una estrella caliente produce vientos rápidos, acelera el material, y en particular, las estrellas Wolf-Rayet tienen tasas de pérdida de masa muy altas. Y también, como son calientes, tienen altas tasas de fotónicos de chávez. Esto es una caricatura, o un diagrama, que si ya han visto alguna charla aquí, ya lo han visto antes. Se han dejado los colores. Y entonces, pues las simulaciones que siguen este tipo de evolución, pues siempre dicen que cuando uno está en la etapa gigante roja o LV, uno tiene un cascarón muy denso alrededor del estrella, y cuando la estrella empieza a emitir su viento Wolf-Rayet, pues barre el cascarón este denso, y al final se rompe por inestabilidades, y se fotoevapora, y se mezcla con el medio interestelar. En efecto, esto es lo que vemos en las nebulosas Wolf-Rayet, pues sí les llamamos nebulosas sopladas de viento, porque prácticamente es lo que son. Esto es una imagen de un astrónomo amateur, en donde obtuvieron 12 horas de observación en el filtro de exígeno 3 y a Chalro. Y pueden ver que los grumos están dentro, y el medio interestelar barrigo está marcado por el exígeno 3. Sin embargo, las estrellas masivas, ahora sabemos desde hace 12 años más o menos, que alrededor del 50-70% de las estrellas masivas se encuentran en sistemas binarios. Y estos son solo ejemplos de tres estrellas Wolf-Rayet, que están en sistemas binarios, y lo sabemos porque producen estos cascarones, que son espirales en particular, porque una está orbitando alrededor de la otra, entonces la interacción de sus vientos produce estos patrones espirales, el material es muy denso, se puede formar polvo, o hay emisión sincrotron, en el caso de esta, que es un proyecto que es Felipe Rodríguez, y esta es una de las imágenes de una estrella Wolf-Rayet que publicó el telescopio espacial James Webb. Entonces, aquí pueden ver la evolución de, estas son observaciones del cercano infrarrojo de esta Wolf-Rayet-Circ. Entonces, donde vean espirales es porque hay una binaria Wolf-Rayet. Entonces, se puso de moda de nuevo este modelo que en el 67 ya había propuesto a Szynski, en donde decía que podemos formar estrellas Wolf-Rayet si una compañera le roba material. En particular, él proponía el escenario que se llama de la envolvente común, en donde si una estrella le roba material a la otra, que se mete y le quita material, se lo arranca formando una nebulosa, al mismo tiempo que forma la estrella Wolf-Rayet. De hecho, ahora las computadoras son tan avanzadas que ya estamos viendo resultados muy bonitos, muy notorios de cómo es la envolvente común. Entonces, en este caso, la compañera se mete en la estructura de la estrella gigante y le empieza a arrancar el material, prácticamente pelando de las capas ricas en hidrógeno y construyendo al mismo tiempo, simultáneamente, la estrella Wolf-Rayet, por el hidrógeno y una nebulosa. Y lo que tenemos al final, pues, son un montón de estructuras que son, puede ser, ya les mostré algunas burbujas, otras son más caprichosas. Como son tan grandes las nebulosas, podrían estar interactuando con el medio interestelar. Entonces, y, pues, el mismo viento se las está llevando de corbata, entonces tenemos un montón de nebulosas, Wolf-Rayet, de tipos de nebulosas. Entonces, la manera que hace la gente, los astrónomos que estudian las estrellas Wolf-Rayet, la mejor manera de estudiar la evolución que hace una de estas estrellas es estudiar su presente y su pasado. Y el pasado, evidentemente, está guardado en la nebulosa. La nebulosa nos da pistas sobre cuál fue el camino evolutivo que tuvo la estrella, porque todo ese material estaba en la estrella y fue inyectado en medio interestelar. Entonces, la presencia del polvo, la caracterización del gas, las abundancias, la masa total que inyectó la estrella en medio interestelar, uno lo puede usar para calcular o para estimar cuál fue la masa inicial de esa estrella y qué le ocurrió a la estrella. Si era una estrella binaria o si fue una evolución sencilla. El problema con estas es que, aunque son muy bonitas y hay un montón de observaciones, de las 600 estrellas Wolfrayer que hay en nuestra galaxia, a menos de 30 podemos ver todavía una nebulosa asociada a ellas. Esto quiere decir, lo que lo puse acá, la fase nebular dura alrededor de 10.000 años más o menos y la fase de Wolfrayer dura algunas veces 10 a las 5 años. O sea que las nebulosas Wolfrayer son muy cortas en vida comparadas con la fase completa de la estrella Wolfrayer. Entonces, usualmente lo que uno ve en el óptico es la estrella por aquí, material principalmente del medio interestelar. Que se puede ver bien el infrarrojo, cuando emite a 12 micras pueden ver que casi todo es verde, es material frío del medio interestelar. Entonces, no hay un patrón como esta que les mostré aquí, que uno puede claramente ver la nebulosa tanto en el óptico como en las diferentes bandas infrarrojas, por ejemplo. Entonces, los astrónomos que estudian las estrellas Wolfrayer, pues pocos tienen la posibilidad o en pocas estrellas de trazar tan a detalle la evolución del estrella. Entonces nos quedamos meramente con la estrella Wolfrayer. Entonces lo que hace esta gente es, pues, para caracterizar las estrellas Wolfrayer lo mejor posible. Y obviamente estudiar estadística, hay números grandes y muchas estrellas. Entonces lo que se hace es, se obtienen espectros en diferentes bandas, en el ultravioleta, en el óptico, en el infrarrojo, y se construyen modelos para caracterizar tanto la estructura estelar como los vientos de estas estrellas. Esto, para los que van empezando medio interestelar, es un perfil de signi, o varios perfiles de signi, de una estrella de Wolfrayer. Y entonces esto nos sirve para estimar velocidades del viento. Pero luego los espectros ópticos nos sirven para estimar tanto abundancias, temperatura, y obviamente la fotometría completa de la estrella nos puede servir para calcular tanto la luminosidad usando los estimados para la distancia. En particular, yo, bueno, mis colaboradores, son la gente que está en la Universidad de Potsdam, en Alemania, y utilizan o han creado este código que se llama POWER. Y lo que hace es, modela las atmósferas de las estrellas de Wolfrayer y produce observaciones sintéticas, ultravioleta, óptico infrarrojo, que uno puede ir y comparar con los espectros y probar si es un buen modelo, como cualquier modelo, que sirva para algo. Entonces, lo que se hace es, estas son las suposiciones, que no está en equilibrio termodinámico local, que la expansión es esférica, que es estacionario, el viento puede tener grumos, ¿no? Y se incluye el metal line planketing, que es, que lo único que dice es que tantos fotones se llevan a las diferentes líneas de los diferentes guiones. Una cosa en particular que hay que entender mucho de estos modelos es que en algunos parámetros están degenerados, ¿no? En particular aquí les pongo, esto es lo que se llama el radio transformado, y pues está en función de la tasa super de masa, algún, el parámetro de los grumos que tenga el viento y la velocidad. Y entonces, lo que se supone es esto, ¿no? La estrella emite fotones, los iones en el viento absorben esos fotones, hay opacidades, pero esos mismos también pueden reemitir, entonces se incluyen todos los procesos del viento, entonces después uno tiene un espectro que uno observa en el óptico, en el ultravioleta, en el intrarrojo, en lo que es del avión. Entonces, desde hace muchos años, décadas, la gente ya se ha dado cuenta que las líneas en los espectros están un poco relacionadas con, aparentemente, el estado evolutivo de la estrella. Entonces, dependiendo de los, de los cocientes de las diferentes líneas, las estrellas se clasifican, ¿me conectar esto? en el nitrógeno, y serían, ¿qué? De nitrógeno, ¿no? Que son las tardías, ¿no? Que son las, cuando recién se convierte la estrella en Wolf-Rayet, son las primeras a las que se llega, se sale la capa de nitrógeno, luego se sigue pelando, se entiende que uno llega a la capa de carbono, mientras la estrella sigue perdiendo más masa, en teoría, se encontraría el oxígeno más adentro. Eso es el modelo, siguiendo el modelo clásico de una cebolla, de una estrella masiva. Sin embargo, como ya les mostré, pues no es así, si la estrella compañera le quita masa, o si hay rotación, cambios magnéticos, etcétera, hay un montón de caminos evolutivos. Pero, de manera más o menos general, se crece. Y en las estrellas masivas, uno se encuentra más estrellas ricas en nitrógeno, todavía menos las de carbono, y las de oxígeno son las menos comunes. En nuestra galaxia solo hay dos estrellas de oxígeno, por ejemplo, de las seiscientas que hay en total en la galaxia. Y entonces, con Gaia, todos estos, porque al final, todos los parámetros son dependientes de la distancia, con la astronomía. Entonces, con Gaia, pues, esta gente, este grupo de Poznan, lo que ha hecho por décadas, es ajustar estos modelos, han refinado mucho los parámetros, mientras más líneas, y más observaciones, puedan reproducir para una estrella, más acertado es el modelo. Y han hecho estos ajustes, ¿no? En particular, una cosa que la gente de estrellas masivas, el grupo de Power, argumenta, es que entonces, las estrellas de carbono, que son todas estas que están aquí, en algún momento, tendrían que convertirse en estrellas de oxígeno, que son las dos que están por allá. Y entonces, en estos diagramas, no hay algo que sugiera que hay una cosa evolutiva, ¿no? Entonces, todas las estrellas de carbono están por aquí, hay algunos ajustes, esto es la luminosidad contra la tasa de pérdida de masa a la izquierda, y a la derecha, la luminosidad contra el momento modificado, que está definido, como aquí en el panel derecho, hace perder masa a la velocidad, por la realidad y cerrar. Entonces, han hecho los mejores ajustes, las líneas que están por aquí en azul, en la izquierda, son como modelos de evolución estelar, para diferentes abundancias de carbono. Entonces, pueden ver que, cuando aumenta la abundancia de carbono, pareciera tender a salas de oxígeno. Y estas líneas que están por acá a la derecha, abajo, son las líneas que se han, estimado para estrellas tipo O jóvenes. Entonces, evidentemente, las estrellas de Alfred, no son de tipo O, y tienen parámetros para las estrellas tipo O. ¿Y por qué los WO tienen menúotas de pérdida de masa? ¿Por qué son más pequeñas? No, son más pequeñas, los vientos son más ópticamente delgados. Lo voy a mostrarlo. Y, por otro lado, entonces, analizando las de nitrógeno, como una muestra separada, este grupo, lo que han encontrado, es que no hay una traza específica. En particular, aquí están, son puras de nitrógeno, algunas con hidrógeno y sin hidrógeno. Entonces, no hay como un patrón claro, cuando uno intenta ajustar las estrellas, por frayete de nitrógeno. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer las estrellas de baja masa para entender las estrellas de baja masa? En particular, la gente que estudia estrellas masivas, denigra un poco a las estrellas de baja masa. Entonces, porque las estrellas de baja masa, pues no hacen nada, no crean nebulosas planetarias y se convierten en enemas. Sin embargo, son más numerosas. En nuestra galaxia, en particular, las nebulosas planetarias son alrededor de 20.000 nebulosas planetarias, y el 15% de esas presentan vientos tipo Wolfrey. No sabemos por qué, pero es el mismo aspecto, las nebulosas propiedades. Por eso, ya no usamos el término estrella Wolfrey, sino estrella tipo Wolfrey. Entonces, en las charlas de divulgación, ya no podemos decir una estrella de baja masa. tienes que decir estrella experimentando el fenómeno Wolfrey. Como el queso manchero, ¿no? tipo manchero. Como ya no se dice una persona pobre, se dice persona experimentando pobreza. Entonces, ¿Usted puede hacer una pregunta? Ya no supe en las gráficas que nos acabas de presentar, si son nebulosas o ya no son nebulosas. Todas son estrellas nada más. Nada más. Son estrellas Wolfrey, pero alguna de ellas tiene una nebulosa. De hecho, creo que son, aquí de esta muestra en particular, son tres que tienen nebulosa. ¿Y la nebulosa ocurre al principio, al final de en medio, o dónde de esta etapa? Muy temprano. De hecho, las estrellas que tienen nebulosas asociadas son las WM, que son las estrellas recién formadas a Wolfrey. O sea, son estas. Es muy raro, solo una tiene nebulosa de las W, una nebulosa. Pero las más comunes son por acá. Y no tienen hidrógeno, porque el hidrógeno ya se fue. O sea, la estrella. Sí, o sea, supongo que es en las atmósferas, ¿no? Entonces, debía de haber, pero fue lo primero que se fue. Fue lo primero que se fue. Sin embargo, hay algunas de estas, como, este, ya me lo dice, algunas que sí tienen hidrógeno. ¿Y en nebulosa? hay nebulosa. Sí, en la nebulosa hay, pero en la estrella, en general no hay. Eso sí lo entiendo. Y algunas de estas estrellas tienen hidrógeno, entonces se cree que, o, cuando se formó la nebulosa, no arrancó todo el hidrógeno, o algunas son mergers. Ok. Eso podría ser también. Oye, Chuy, cuéntame. Quick question, while you were on, maybe the previous slide. Just want to know if any of those power, type 2b, or type 2c superlore, or are they attached to any of those two of the categories you mentioned? These are supposed to be the progenitors of the type. Type 2c meaning, no? 1b oc. ¿En la literatura? En nuestra galaxia no. Encontradas no. Ahora voy a mostrar que hay predicciones para las nubes de maré. Pero en nuestra galaxia solo dos. Solo dos. Solo dos. Y pero en la tableta siguiente de 2001 tenías cuatro. No, esas son escribiendo qué líneas se usan para clasificar las estrellas. Ah, ok. Esto es un diagrama. Ya te aprovecho. Entonces, las que no detectas la nebulosa es porque ya está muy poco densa. Ah, sí. Pero hubo ya. Hubo, claro. No importa la manera en que se generó la estrella, tuvo que aventar material. Si pudieras hacer espectroscopía súper, súper profunda, a lo mejor detectarías algo. Sí. Pero también si el medio es muy cercano y se mezclolla con el medio no hay manera de distinguir. Y entonces esta ya que aprovecho esta doble V O son cuatro pero hay dos. O sea, son cuatro clases. ¿Cuatro clases? Sí, son cuatro clases pero hay y cómo y las dos que tienes serán de una. Voy a mostrar que la misma clasificación se usa para las nebulosas planetarias y ahí sí hay un montón de. Ah, ok, porque clasificar dos objetos con cuatro clases. No, sí, evidentemente esto es una clasificación con líneas espectrales, ¿no? Sí, 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 claro. ¿Puedes inventar una clasificación que no es citada? Sí, no me parece más citrico. Bueno, entonces, ¿cómo se ven las nebulosas planetarias? Son estos, los objetos más benitos en la astronomía, en cualquier longitud de onda. Esto es una imagen hecha con observaciones de Muse, que es un IFU, y entonces uno puede obtener espectros por donde le dé la gana, casi cada píxel es un espectro, en particular, aquí el espectro en negro es el espectro de la estrella central, pueden ver que tiene líneas anchas, ¿no? y completamos el espectro con un espectro en el NOT, que es un telescopio en la palma de dos metros y medio, para ver hasta el rango, ¿no? Entonces aquí vemos unas líneas de oxígeno, entonces puede clasificar esto como una o tres. Entonces, para diferenciar las estrellas masivas de las no masivas, usamos porcheques, pero es el mismo método para clasificar. Uno ve qué cociente de líneas hay aquí y le asigna una clasificación. Oxígeno es porque veo las líneas de oxígeno y los cocientes de las otras líneas tienen cierto. ¿cuál? Ahora, por otro lado, la hidrodinámica de las nebulosas es exactamente la misma. O sea, es una interacción de vientos en las Wolf Rides, es el viento Wolf Rides interactuando con el viento yectado en la cinta roja. En las nebulosas planetarias es el viento dual post-AGBA interactuando con el AGBA. Y esto que está aquí es una estrella Strip Star que se supone que es la interacción de dos estrellas masivas que generó una por envolvente común generó una explosión. En el centro tenemos una estrella tipo Borreir y aventó el resto del material en una tipo supernova. Entonces, son muy parecidas, los procesos son muy parecidos, la hidrodinámica es la misma, la clasificación es la misma. Entonces, pues, ¿por qué no usarlas para meterlas a todos estos estudios? ¿Cómo compara la gravedad en la fotósfera entre los UF normal y los estrellas? Eso no lo sé, eso no lo sé. Pero no importa tanto, porque como la emisión Wolf-Rayet se genera en unos radios estelares afuera de las estrellas, no estamos viendo realmente el radio estelar. Pero todo debe escalar. Seguramente, sí. O sea, las luminosas son menores. Ahora voy a mostrar el video. Ok, entonces aquí un resumen de primero cómo se forma una nebulosa planetaria. Una nebulosa planetaria son estrellas tipo Sol que empiezan por aquí, pasan por un montón de cosas y luego llegan a esta, la rama sintótica de las gigantes en donde de nuevo tienen tasas de pérdida de masa. Luego la estrella se va hacia acá, se convierte en una estrella post-AGB, entonces tenemos de nuevo interacción de viento. Es el mismo mecanismo. Pero realmente nada más por este mecanismo no necesariamente se genera una estrella pobre en hidrógeno que sea tipo Wolfrey. Tiene que haber algo porque todas las estrellas post-AGB o la mayoría de ellas tienen hidrógeno. Entonces se convierten en ananas blancas normales. Entonces, ¿qué es lo que ha argumentado la gente? Bueno, de nuevo, también es el mismo mecanismo. Las tonelosas planetarias tienen un montón de morfologías. Entonces, últimamente, ya está de moda decir que la comuna es lo que está explicando todo. Por consecuencia, uno podría decir que también si el común neumbrero se usa para explicar la formación de estrellas masivas tipo Wolfrey, pues también se puede usar para explicar la formación de estrellas tipo Wolfrey de baja masa. Y entonces, pero hasta todavía, el año pasado, la gente cree que la única manera de generar una estrella Wolfrey de baja masa es a través de estos últimos pulsos térmicos. o sea, lo que significa es que cuando la estrella ya se está convirtiendo en post-AGB y empieza a descender por la enana blanca, la estrella tiene una capa de helioidrógeno suficientemente caliente para de repente hacer una explosión termonuclear. Entonces, esta explosión se quema todo el hidrógeno y entonces la opacidad aumenta, parece que la estrella se convierte en AGB y luego vuelve a ser otro camino. Entonces, a este proceso se le llama Born Again o que la estrella vuelve a nacer. Y dependiendo de en dónde ocurre este pulso térmico, podría ser muy cercano a AGB, que sería AFTP, o podría ser por aquí, que sería Lake Thermal Post, o podría ser muy abajo en la enana blanca, no importa en dónde sea, pues los modelos previsten, perdón, dependiendo de dónde sea, los modelos previsten diferentes abundantes. Entonces, sería un pulso térmico como los que pasan en la TPAG. Sí, pero tardío. Pues un TPAG. Y eso lo que hace es que le cambia las abundancias completamente a las estrellas. La estructura cambia completamente. Ajá. La cosa es que estos modelos tienen una eficiencia para que ocurran de menos del 2%, y no se compara con el 15% de las estrellas que hay en nuestra galaxia, ¿no? Como uno puede contar. Entonces, no puede ser el único mecanismo. Y las estrellas Born Again, la imagen esta se ve bien en el mundo, entonces se ven así, ¿no? Esta nebulosa planetaria vieja con la explosión adentro que genera un montón de polvo, rincón carbono, y tenemos cosas que se ven de esta manera, ¿no? Entonces, Avel 30, Avel 78, se las presento aquí porque las voy a usar para comparar con mis estrellas, ¿no? El mismo, este proceso genera estrellas y borra, las dos estrellitas que están aquí, uno las ve y son espectros tipo borra. Entonces, el porcentaje de borra, ya es con nebulosa, es el 15%. Ajá. ¿Y cuál es el porcentaje de estas con respecto a los mismos 2%? O sea, que no puede ser el único mecanismo. Es que ahí es donde te pierdo. Es donde me pierdo porque dices el 2% de las estrellas y eso, ese 2% no se explica con el siguiente. No, no. El 15% de las estrellas de nebulosas planetarias son Wolfram. Ah, ya. Ok. Entonces, ¿cuál era el porcentaje de las estrellas? Haciendo modelos de evolución estelar que generan nebulosas planetarias, solo el 2% se explica con el BLTB. No puede haber un bias o se va a generar. Podría ser. Podría ser. Pero son muy brillantes estas y son explosiones. Por eso hemos detectado más de estas que de las otras que no son posibles. ¿Cuál era el porcentaje de las Wolfram de alta masa? De las alta a... Eso no me lo sé, pero en nuestra galaxia hay 600 estrellas Wolfram. Lo que pasa es que usualmente los surveys para buscar estrellas Wolfram son en el óptico y casi todas están en la B6 al solar. Entonces, tiene que haber una población más grande de estrellas Wolfram en nuestra galaxia. Ese no me lo sé el porcentaje. Entonces, ¿cuánto hablas de 600? Es en el volumen local. Sí. ¿Quiroparso? No, casi hasta el centro galáctico. Muchas veces están en el centro galáctico. No se sabe de la galaxia. Y bueno, hace varios años me empecé a interesar en las negras subplanetarias que tienen estrellas Wolfram. y en ese momento no sabía que iba a llegar a lo que les podía gustar. Entonces, lo que hacía es agarrar estas aburridas de bursas planetarias, obteníamos observaciones por todos lados, ópticas infrarrojas, rayos X, lo que fuera. Este es el espectro de la estrella central aquí. Pueden ver que es en efecto una estrella de oxígeno, tiene la línea de oxígeno, es una estrella tipo 2 o 1. ¿No? Entonces, uno hace modelitos en Cloud y puede predecir un montón de cosas. Jesús? Sorry. There is a request from someone in the Zoom audience. Could you point to the computer screen when you're indicating the... Ah, pero hay una pregunta de eso. You can do it on your laptop. ¿Quién? Creo que la pregunta es... Ah, apuntar a mi laptop. I rather help a mi laptop. Entonces, después de casi 10 años, algunos artículos son de 2015, hemos acumulado bastantes estrellas analizadas con el código Power. Y el mismo con el que se han analizado las estrellas masivas. Entonces, esta es la lista de las estrellas de trabajos en los que yo he participado activamente con mis colaboradores y pueden ver que tenemos desde o 1 o 2 o 3 o 4 la ventaja de las estrellas de baja masa es que tenemos más de las estrellas de tipo O. Voy a incluir las dos estrellas Wolf-Rayet que son AB30 y AB78 y puse tres de las estrellas tipo de carbono que son las que voy a incluir en este análisis. Sin embargo, si hay más, lo que pasa es que no las hemos hecho con Power. Estas son... Para que sea consistente la comparación de las estrellas de baja masa con las estrellas masivas de Power. En particular, pueden notar un sesgo entre las estrellas oxígeno, son las estrellas más luminosas, necesitan tiempos de observación más cortos, por eso empezamos con zonas azules, etc. Y la ventaja es que estudiándolas podemos ir hacia el rango de luminosidades más bajo comparado con estrellas masivas. Entonces, pongo otra vez como recordatorio la esquina superior derecha, la definición del momento modificado y esta va a ser la eficiencia del viento, prácticamente es el momento del viento entre el galo o sea. Y este es uno de esos diagramas aburridos en donde pongo las estrellas en grises y negros masivas de carbono y oxígeno. No hicimos primero las de nitrógeno porque no había estos patrones muy claros, pero luego les voy a mostrar los citados. Las estrellas negras son las dos estrellas de tipo oxígeno de nuestra galaxia y las triángulos negros son estrellas estudiadas por otro grupo que tienen otro código de atmósferas estelares y incluyen estas dos estrellitas y estrellas en la nube mayor de Magallanes. O sea que la misma estrella estudiada por Powell y estudiada por esos autores no tienen los mismos parámetros estudiados con estos dos códigos. Más o menos pensamos pero bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene que comparar aquí? Los puntos verdes con los puntos grises y los triángulos rojos con las estrellas negras que también vamos a comparar con los triángulos negros y las azules son las estrellas Wolfray que pueden ver por ahí abajo y este cian que es un upper limit es esa strip star que les hablé que generó también una estrella negra. La primera cosa es que pueden ver el rango de luminosidades ahora estamos hasta casi 3 en el logaritmo de la luminosidad y la strip star que es de hecho una masa intermedia entre las dos cae en el medio entonces como que pareciera que este espacio está reservado para las pilares interactuantes. Estos son los ajustes no tienen que poner atención a nada nada más la cosa más importante de este diagrama es que hasta aquí abajo en rosa les pongo predicciones que se hicieron hace 24 años que decían cómo se tienen que comportar las estrellas de carbono y efectivamente la que dice ecuación 4 nos da prácticamente lo mismo que es tomando en cuenta las estrellas de baja masa y las de alta masa entonces aunque son poquitas estrellas de baja masa tipo carbono que estamos usando aquí pues siguen viendo la descripción de estrellas por freír de carbono y tenemos dos estimados para las estrellas de oxígeno una usando nuestras propias estrellas masivas de la galaxia o sea las estrellas y luego usando los triángulos negros que son de otro grupo entonces tenemos dos resultados que más o menos son un poco consistentes y la recta de Vini y esta es la recta para estrellas tipo O de la secuencia principal la de VINC 2017 esto es como se ve el diagrama en el luminosidad contra el momento del viento de nuevo son las mismas ¿cuál es el error típico ahí en la luminosidad y los dos ejes básicamente en luminosidad en luminosidad es como del 10% y en la tasa de perda de masa creo que está la tasa de perda de masa en particular esta está el modelo 20 puede ser oye pero dices que esos parámetros se obtienen de un de ajustar un modelo a los datos entonces cuando los triángulos rojos los obtuviste con lo mismo modelo que las estrellas si entonces no puedes compararlo con los triángulos negros exacto no tiene sentido compararlo con los triángulos negros los puse porque como esta gente analizó más estrellas pero para mí no tiene sentido no tiene sentido compararlo de hecho solo los puse porque el refri fascinia pero bueno lo interesante de esto es que por ejemplo la estrellita que está aquí abajo la negra es el triángulo que está a la izquierda modelado por el otro o sea si tú aplicas ese modelo a los triángulos rojos a lo mejor todos se te mueven para allá posiblemente no ¿qué esperas? yo espero no no volveros a estas observaciones bueno entonces en diagramas como la tasa de pérdida de masa se ven así las estrellas masivas son mucho más poderosas las tasas de pérdida de masa están todas alineadas arriba abajo tenemos menos estrellas en el rango de baja temperatura pero también es evidente que son dos familias de alta baja alta masa y baja masa todos los ajustes quiero mencionar que están hechos ignorando las pollitas azules que son las que hacen el warning y algo muy interesante sucedió cuando usamos esta definición de la tasa de pérdida de masa transformada que es una definición que inventaron esta gente en donde es como ¿cuál es la masa la tasa de pérdida de masa que tendría una estrella que tuviera un viento de mil kilómetros por segundo a una luminosidad de diez a las seis intentando poner todas las estrellas con estos parámetros y pueden ver que todas las estrellas se alinean de hecho las de carbono es la esquina superior izquierda o sea alta y baja masa están ahí juntas o sea los verdes y los grises y aunque hay más dispersión en las de oxígeno están más alineadas hacia el rango de baja temperatura esto es lo que nos da la ecuación 14 es el ajuste es una que tenemos a los datos y este en rosa es una predicción para estrellas o proyect masivas es una predicción de modelos analíticos y nos sale de hecho muy 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 aquí quiero resaltar estos objetos que si se han dado cuenta han quedado por ahí sueltos en casi todos los diagramas son las estrellas que hacen el pornogén y estas dos estrellitas PS22 y PS23 ahora voy a regresar a ellos entonces este ya es un diagrama de luminosidad contra la eficiencia del viento pueden ver que solo las que hicieron el Wolfram sus vientos no son tan eficientes el resto están marginalmente por arriba para las de oxígeno y las de carbono tienen las mismas prácticamente eficiencias que sus contrapartes es de nuevo la tasa de pérdida de masa transformada contra la eficiencia es una cosa muy parecida las de carbono baja y alta masa están alineadas y el resto sigue en esta secuencia y los vientos aquí es donde ya viene un poquito más la física de los vientos porque la línea que ven aquí esta línea sólida es una línea hecha para modelos de estrellas masivas en particular es una estrella de alta masa de 20 masas solares tipo carbono con la mitad 0.5 de velocidad solar y entonces pueden ver que casi todas las estrellas de baja masa están por debajo de esta línea o sea con vientos menos potentes sin embargo de nuevo estas que les mostré hace rato ahora están por arriba y en particular esta es la región en la que hacia la derecha se convierten en vientos ópticamente delgados y hacia la izquierda vientos ópticamente grosos entonces están por ahí en el medio en regiones muy raras entonces parece que sí la gravedad es mayor ¿verdad? comparado con la de alta masa porque las velocidades son más grandes pues sí posiblemente sí no tengo las masas la verdad tengo las radios suponiendo que todas tienen la misma masa los radios 2371.1 32.51 de hecho pareciera que sí son bueno esto también es masivo pero tampoco son especialmente más grandes y los ajustes están hechos suponiendo que todos tienen una masa de puntos entonces la relación entre la velocidad de viento y la velocidad de escape no no en teoría no entonces y no sabemos por qué la respuesta la respuesta es que entonces esta gente por si con el 2021 dijeron que KC-22 y NFC-2371 se deberían clasificar como estrellas que hicieron el Born Again primero estas nebulosas no tienen material cobre ni hidrógeno ni una explosión dentro de ellos ni nada son nebulosas muy normales y cuando aquí estoy haciendo una comparación este es Avel 78 es una estrella Born Again el resto son las estrellas de oxígeno y pueden ver que las PG-1159 de hecho tienen este apellido porque tienen líneas de absorción típicas de enanas blancas muy evolucionadas que son estas que están aquí que ustedes no pueden ver es la delio unas de enio carbono 4 etc aquí están muy bien claras en absorción y las otras no las tienen pero yo siempre les digo a muchos estudiantes que las enanas blancas tienen líneas anchas depende de en qué etapa está la enana blanca las enanas blancas van casi casi de luminosidad de postaje hasta o sea tú estás hablando de enanas blancas grandes muy evolucionadas no la celibio infestina ya es un año son chicas deberían tener una presión grande y debería haber ensanchamiento por presión pues o sea si quieres ok no son tan chicas vamos ok como punto de uno radio instalar ajá si así es como una hora de una hora de una hora de una hora de una hora ok siguen estando muy grandes de hecho aquí está el radio transformado de hecho esas born again parecieron más gordotas y las hacia acá es más 35 de nuevo el radio transformado no es el radio físico porque de nuevo las criaturas no estamos viendo lo que estamos viendo es la es la región de formación de las líneas entonces es difícil estimar un radio de este sistema por último y que esto es lo más interesante de todo este trabajo más que todos estos diagramas lo que nos interesa es que llegarle a la gente de estrellas masivas de los de baja masa decirles este modelito esta ley es la que pueden meter a sus modelos de evolución esterar esto es como evolución en estrella de baja masa y usualmente los modelos de evolución esterar lo que intentan hacer es relacionar cosas que uno observa con la tasa de pérdida de masa porque la tasa de pérdida de masa es uno de los parámetros más difícil de determinar en estrellas entonces si uno si uno confía mucho en la luminosidad esto quiere decir confía mucho en la distancia la temperatura es muy fácil medirla porque uno puede medir los cocientes de las líneas entonces solo haciendo eso en un diagrama así de tres dimensiones nos sale que parece que la tasa de pérdida de masa si tiene una dependencia en la luminosidad y la y la temperatura efectiva de la estrella y este es el ajuste este es un plano los rocitos y pues la manera más fácil de verlos así de nuevo el ajuste está hecho sin tomar en cuenta las estrellas born again que son los cuadritos azules y sin tomar en cuenta esta color cian este circulito cian que es la strix esta que explotó como una inyección de espernova y que no quiere decir bichi pues nadie va a entender a lo mejor Ulises va a ser el único que va a entender entonces parece que todas las estrellas que experimentan el fenómeno Wolfrayer siguen esta secuencia entonces esto pensamos es lo que la gente tiene que empezar a meter sus códigos de evolución estelar para empezar a reproducir estrellas por ahí pregunta ¿por qué no depende también de la metalicidad? no hemos hecho el análisis de la metalicidad pero en teoría debería haber una devolución porque las las presentes escándoles también tienen la dependencia sobre seca en teoría como todas estas son estrellas de nuestra galaxia como todas son estrellas de nuestra galaxia podríamos pensar que este es el plano para estrellas tipo Wolfrayer que iniciaron su vida con metalicidad tipo solar ¿y los top de URM están en el mismo plano? eso voy a mostrar ahora ¿tienen algún parecido con las tasas de pedida de masa de las AGBs o con la propuesta de Wilson y Bauer para las pedidas de masa las AGBs tienen tasas de pedida de masa que van desde 10 a la menos 7 hasta 10 a la menos 4 pero yo me refiero a la dependencia y no a la ley de Reimer sino en velocidad y temperatura no sé es otro es otro mecanismo es por presión en las AGBs es por presión sobre el fogo pero creo que en la presión los pulsos los suben son las dos cosas una una parte como que son los pulsos no sé si la otra es pulso y la y la radiación tienes como que subirla sube las capas creo que pero de todas maneras aunque es otro mecanismo a mi me da curiosidad de ver si se parece no sé no sé desconozco ok y entonces pues ya empezamos a hacer esto usualmente la gente que estudia estrellas por frente a baja masa no le gusta que se comparen a las estrellas o sus parámetros con modelos que salen de estudiar estrellas para negocios planetarias que son ricas en hidrógeno entonces tuve que pelearme mucho con mi colaborador para mostrar estos paneles y no me dejó ponerlos en el artículo así que ahora voy a pasar un rato explicándoselo de nuevo todos los puntos que están aquí puntos triángulos y cuadrados son las mismas estrellas que he estado hablando hasta ahora son tres paneles el de la izquierda es el diagrama HR en los en los turnaround en los puntos de quiebre del diagrama de los modelos de evolución estelar y puede pareciera que todas las estrellas pues ahí medio cuadran muy bien con los modelos de evolución estelar el del centro es la temperatura efectiva con la tasa de pérdida de masa que predicen los modelos entonces lo que predicen los modelos es que los modelos usan recetas antiguas ajustadas a estrellas ricas en hidrógeno y están por encima un poco de lo que predicen los modelos en particular cuando uno los pone en luminosidad contra la tasa de masa en la izquierda están en la fase AGB esto es el final de la fase AGB o sea pareciera que coinciden con las estrellas cuando están en la fase AGB lo cual sabemos que no son así son estrellas de nervios planetarios ya pasaron entonces mi estudiante Janice talentosa usando mesa hizo un modelo para una estrella de tres masas solares y cuando termina la fase AGB le metimos el viento de una estrella tipo en el diagrama HR prácticamente no hace mucha diferencia hace el mismo turnaround esta línea amarilla se debería comparar con la línea esta hay algunas diferencias porque mesa ha comparado con el código de Marcelo Miller pues tiene algunas diferencias en el mezclado en la metalicidad inicial etcétera pero pueden ver que todas las estrellas están por ahí en la tasa de pérdida de masa contra la temperatura pueden ver que ahora es diferente ya no tenemos ya no tenemos este quiebre entre la el modelo de Marcelo usa dos recetas diferentes para la fase esta de temperatura alrededor de 3.7 hasta muy caliente y pueden ver que ahora modelos uno solo pareciera reproducir casi todas las observaciones y en la tasa de pérdida de masa de luminosidad pues ya hace más es más consistente con las observaciones de nuevo es trabajo que estamos haciendo todo el día lo único que hizo Janis fue meter la receta y ver que salió se puede hacer para más masa exacto el siguiente es ahora hacerlo para las que en teoría mesa incluye algunas recetas sobre los modelos de evolución estelar pero tampoco han sido medio calibrados con algunas excepciones entonces ya por último ¿qué tal las estrellas de micrófono? yo me pregunto bien entonces no lo hicimos porque esta gente con la que trabajo son los estudiantes y postdocs de este señor y entonces como Hamas dijo que no había manera de estudiarlas no quisieron poner las estrellas de nitrófono pero bien porque si podemos sacar otro artículo entonces este es el diagrama que tenían ellos y pueden ver que ellos intentan ajustar los diagramas a las diferentes poblaciones de estrellas de nitrógeno y entonces si nosotros agarramos todas estas estrellas las estrellas planetarias tipo nitrógeno son más raras pero hay tres cuando las ponemos todas juntas se ven así entonces las de nitrógeno es una nube más ancha que las de oxígeno o que las obviamente las de oxígeno son los triangulitos los rombos son las de nitrófono y los círculos son las de carbono y son casi igual de ancho que la nube de las de la Hamas y esta línea que está aquí es el ajuste a todas las estrellas ahora sí tomando hasta las estrellas por un enero y ya vimos que se alinean con todas las demás y por comparación aquí les pongo lo que nos había salido haciéndolas por diferentes proporciones las de oxígeno y las de carbono este es el diagrama de tasa de pérdida de masa y luminosidad y este es el momento del viento contra la luminosidad de nuevo todas las estrellas hacen una sola secuencia la diferencia en tasa de pérdida de masa para los de top de BN es mucho mayor ¿verdad? sí para los mismos ¿este piensas que es algo observacional o que es una especie de real algunas de estas estrellas son muy opacas entonces yo ahora no traje el diagrama ese pero hay un diagrama donde todas las demás se alinean y hacen una cosa llamada y entonces es posible que sí tienen algo diferente ¿no? o que podría ser por la medición la opacidad no está bien determinada y ahí los errores siguen siendo del día se ve sí Power no me da errores entonces lo que hace esta gente es ajustar cuando llegan a un objeto un modelo más o menos aceptable hacen más ajustes para ver qué tanto puede variar diferentes parámetros entonces no hay una estimación de errores o una manera de decir este es el mejor modelo por un KS pues nada más un poco de estimación de qué tanto puede variar un parámetro sin que cambie creo que es el 90% de lo que está medido por los otros esto ya ya y bueno aquí están de nuevo las tasas de pérdida de masa del lado izquierdo y al lado derecho es la transformada las estrellas de carbono están por acá las de nitrógeno de baja masa están puestas por cualquier lugar pero en general pueden ver que más o menos es una nube así también bien comportada cuando ponen ya todas las estrellas y finalmente pues el el ajuste 3D va a recibir todas las estrellas en donde los rombitos muy claritos son las estrellas de nitrógeno los amarillos son las estrellas de nitrógeno de baja masa de hecho este este plano es el mismo que les mostré hace rato no es el ajuste de los datos todavía lo tengo que hacer pero pueden ver que ya este ya se parece o sea pareciera que no va a cambiar mucho el plano que ya definimos para las 2 estrellas entonces pueden ver que entonces explorando el rango de baja luminosidad de las estrellas de nitrógeno planetarias nos dan otra visión de los parámetros estelares de las estrellas y por último entonces también hay estrellas centrales de planetarias que se definen como tipo que tienen estas líneas de absorción de hidrógeno y entonces uno puede compararlas con estrellas tipo O masivas y de hecho ignorando las estrellas que se conocen que tienen ese problema de los vientos débiles uno tiene este ajuste que dice a ojo ahora en la mañana es esta línea naranja entonces estas son estrellas tipo O y estas son estrellas de baja masa de hecho de la nube mayor de Magallanes porque la distancia no es un problema nada más si están graficadas y pareciera que hay otra secuencia que sería muy interesante y ya está entonces pues lo que me gustaría que se llevaran el mensaje hoy es que las estrellas de baja masa aunque la gente las va en la comunidad de estrellas masivas las van denigrando un poco de hecho son más poderosas como una población nos sirven para estudiar los parámetros estelares de las mismas estrellas masivas y ya está les voy a dejar esto y obviamente el resultado más importante que yo creo es el plano fundamental que estamos llevando para el fenómeno por lo que en este caso cuando involucra las estrellas de la nube de Magallanes ahí tendrías que considerar la metalicidad sí pero no lo hemos hecho hasta ahora y ya está gracias pensando al plano fundamental de las galaxias ahí explican la dispersión por lo menos en uno de los ejes que tienes ahí como un tilt que tú tienes ahí entonces la dispersión podría ser eso o sea si tú le agregas también me enseñas la última gráfica la otra más allá más allá esta o sea que si tú en la luminosidad le agregas la otra variable quizás te queda tienes tomas en cuenta eso y te queda un ajuste menos dispersión posiblemente sí no nos hemos animado a más porque evidentemente hay menos estrellas en el rango de la masa entonces algunos por ejemplo ¿estás diciendo un cuarto? no como el plano no es perfectamente alineado con los ejes que no debería tampoco no sí claro entonces si en una pareja de ejes lo ves un poco lo ves así te queda dispersión pero tiene un ángulo que sí es en el plano sí pero lo de abajo no o sea porque no pero este es lo mismo este es todos los mismos puntos sí 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 pero cuando introduces los WN la dispersión respecto al plano adentro ajá entonces lo que tú dices es para que quede más no no para que quede más para que lo pueda para que puedas explicar la dispersión como una inclinación del plano con respecto a los ejes y claro que evidentemente obviamente las diferentes proyecciones de este plano son todos los 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 tengo más dispersión que el otro el que más dispersión tienes en temperatura yo digo sí temperatura porque es el que tienes un error mayor en el ajuste o sea es posible es posible que eso esa acomode es porque me faltan más estrellas por aquí entonces este ajuste iría más paralelo a este pero eso es más como un deseo que que se trabó en el de cuando están ya las de nitrógeno pues hay pues mira ya salen más estrellas por aquí abajo por aquí abajo falta más estrellas evidentemente entonces en total cuántas estrellas usaron en el análisis de todas las que están gravitadas aquí las de abajo son de las de alta masa son 200 más o menos o casi 300 y las de baja masa son 2 4 6 8 10 12 14 15 6 18 el análisis se puede especular a estrellas en otras galaxias por ejemplo recuerdo la investigación de Mauricio fue el toque encontró en las antenas pero ahí no las vemos las vemos como cúmulos en las antenas lo que vemos ahí en cada porque no resolvemos las poblaciones entonces lo que hacíamos era con Muse o sea veíamos ciertos píxeles alrededor de una región de H2 y contábamos cuántas estrellas entonces en algunos cúmulos teníamos 400 estrellas y lo que tiene Muse es que no llega al azul entonces en muchos de esos no podemos saber si hay estrellas tipo de oxígeno porque el feature de oxígeno está aquí en el 3800 y Muse llega hasta como 4400 si no me equivoco pero hay Blue Muse que deberían llegar sí pero aún así son trescientos cada uno de esos ¿hay preguntas sobre Zoom Zunda? Sí I had a couple of questions my first question was Jesús so the massive world fryer stars because they have extended atmospheres is there a problem getting precise parallaxes with Gaia just like it there is with AGB stars it is actually and there are different methods for estimating distances Jane has been working in this paper in estimation for distances for where stars well they do there's different methods and one of them is that they assign them to certain star forming regions apart from the parallax and some of them is the distances the estimates are not only for inverse parallax calculations they also assume a certain extinction and the distances we use are from Baylor Jones who also assumes certain dependencies and priors and it's not only the inverse parallax my second question was this was related to I think Ricardo just asked so a few transparencies ago I think you have the effective temperature on the x-axis can you take me back to that plot no keep going it's a there's an effective temperature on the x-axis yes this one yes so the gray circles it looks like is the effective temperature inferred from a grid or something yes of course they have grids yeah okay because there seems to be the effect of the fact that you have a grid okay because for the massive stars in all cases it's not an homogeneous sample in the sense that there's not ultraviolet observations for everyone or there's not complete spectral coverage in the optical range so so this is why they look like this like strikes at a certain temperature okay thanks the effective temperatures from spectral type and then having a yeah but you need certain lines in order to respect your time to this three that's why the effective temperatures one last question if not let's take AKA you 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 Gracias.